Con la A, sobra al barda de plita con cuatro compartimentos para colocar cántaro. Aguera. Correcto. Con la B, abertura más o menos de forma redondeada que atraviesa algo de un lado a otro. Ujero. Correcto. Con la C, órgano sensor femenino. Sumilo. Correcto. Con la D, se cobra por trabajo realizado y no por jornada. Ardestazo. Correcto. Con la E, podar o quitarle. Las malas hierbas de las ramas de los árboles. Descargada. Correcto. Contiene la F, cuando vas ebrio. El follonado. Correcto. Con la G, seta silvestre comestible de color amarronado. Guícalo. Correcto. Contiene la H, corte pequeño de chorizo, jamón, etc. Chulla. Correcto. Contiene la I, gentilicio de alcantarilla. La cantorillero. Correcto. Contiene la J, balda de un mueble. Leja. Correcto. Con la L, donde lavaban antiguamente las mujeres la ropa. El lavado. Correcto. Con la M, cuando alguien tiene mala leche. Mala follada. Correcto. Con la N, cuando eres un niño y tu madre te da una advertencia. No me hagas ir para allá que te ves a una hostia final. Correcto. Contiene la O, insulto. Toto capullo. Correcto. Contiene la P, persona asustada. Apoya al gado. Correcto. Con la Q, expresión murciana. Es pico. Correcto. Con la R, mezcla de mistela y aní. Un revuelto. Correcto. Con la S, cuando estás hambriento. Envallado. Correcto. Con la T, torta amasada con aceite y miel. Una toña. Correcto. Contiene la U, mantel de plástico. U, le. Correcto. Contiene la V, cuando estás enamorado, estás... Ennoviado. Correcto. Contiene la X, dale a la mandanga, significa tener... Seso. Correcto. Contiene la Y, bastón... La galla. Correcto. Y con la Z, porción, con pasta de excremento humano... Zurullo. Correcto. ¡Aplausos! 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 Aplausos. ¡Aplausos! Aplausos.